¿Qué es la globalización? Entre las ataduras homogeneizadoras, la que denominamos globalización, se manifiesta con una contundencia que parece incuestionable. Pero es de notar que el término se emplea con imprecisión y en muchas expresiones se encubren contradicciones que pueden ser develadas en el análisis de realidades, movimientos y luchas sociales. Encontramos, por ejemplo, algunas expresiones de medios de comunicación masiva y de organismos internacionales que encierran profundas inconsistencias, poniendo en tela de juicio los discursos y los hechos a los que hacen referencia. Es así como se afirma, el medio ambiente es un problema global, culturas globales, los medios de comunicación están creando una aldea global, las empresas anuncian la globalización, los economistas hablan de un crecimiento global, se habla en la ONU de un sistema global. Imágenes, nociones, ideas, opiniones, códigos y símbolos transmitidos desde los sectores hegemónicos van desarrollando en los sujetos y grupos, con ataduras, esquemas de conocimiento y acción que los sitúan en condiciones desiguales frente a la apropiación y construcción simbólica, debilitando su autonomía. En estas nuevas mediaciones, los sistemas de símbolos e imágenes que se ponen en juego siguen siendo dispositivos estructurados y estructurantes que afectan específicamente el campo de lo cultural, saberes, lenguajes, creencias, valores, identidades, estéticas, legitimidades, etc. Es entonces, en relación a la construcción simbólica, donde se están reorganizando y reconstituyendo las relaciones básicas de poder entre sujetos y grupos para dominarse, controlarse, explotarse o por el contrario, encontrarse, dialogar, consensuar y concertar acciones. ¡Gracias!